Yo diría que somos un caso de éxito porque en el 2017 teníamos la idea de a qué era lo que nos metíamos, pero actualmente ya somos el primer videojuego queretano publicado en las consolas de última generación. Algo que puedo recomendar para la gente que se quiera atrever a emprender es que puedan encontrar las herramientas necesarias cuando quieres algo nada más es cosa de insistir mucho. Y todo esto en internet, así que si no sabes algo, pues atrévete a aprendértelo. ¡Gracias!